El petrolero iraní en el centro de una crisis diplomática y detenido durante seis semanas por Gibraltar, zarpó en la noche del domingo y navegaba el lunes hacia el sur. Gibraltar había ordenado la detención del buque sospechoso de transportar petróleo para Siria en aplicación de las sanciones europeas contra el país en guerra. Pero finalmente el barco fue autorizado a salir tras garantizar que la carga no sería entregada a Siria. Antes denominado Grace 1 y con bandera panameña, el buque fue rebautizado Adriandaria y viaja ahora con pabellón iraní. El lunes Teherán indicó que advirtió a Estados Unidos contra nuevos intentos de bloqueo. Irán envió las advertencias necesarias a los responsables estadounidenses por los canales oficiales, en especial la embajada suiza en Teherán, para que no cometan semejante error porque tendría graves consecuencias. Estados Unidos había presentado varias demandas para que el petrolero fuera inmovilizado. Pero según Gibraltar, el régimen de sanciones de la Unión Europea contra Irán es mucho menos amplio que el de Estados Unidos.